El doctor Gabriel Pérez Corona, como siempre, el martes, muy grato enterarnos, no de los temas que tratas, Gabriel, pero sí de la forma como los abordas, ¿no? Sí, sí, y más ahora que, bueno, se viene el Día del Cáncer, Día Mundial en su celebración. Día Mundial del Cáncer. Entonces... De la atención, ¿no? De la prevención, de la... Sí, del estudio. No, pobre Día del Cáncer, es como que... Y ojalá sea el financiamiento. Día de la lucha contra el cáncer. Sí. Y ahí, bueno... ¿Cuándo es este día? No, pues ya, estamos... Este es el próximo jueves. Entonces... Cuatro, cinco de febrero. Exacto. Entonces, estamos nosotros prestos en esto, metidos completamente de lleno. Y, bueno, esta es la revolución de las células, porque no es nada más que alzar la mano. ¿Te pregunto algo? Por favor. A veces hay más cáncer hoy que antes. Pero cuando nos ponemos a pensar que hoy hay más amplitud de la vida, del ciclo vital, que más gente llega a más edad, que muchas enfermedades han sido controladas, que antes provocaron mucha mortandad, gracias a las vacunas, gracias a una serie de tratamientos preventivos. Entonces, como que pareciera que, bueno, pues es normal, vamos, no es que el cáncer haya aumentado y que los productos cancerígenos en el mundo hayan aumentado, ¿no? Así es. Entonces, ¿tengo razón o no? Porque luego hay mucho alarmismo con respecto a esto, ¿no? Sí. Fíjate que siempre tienes razón, Hernando. Es una impresión que tengo. Y la impresión es buena, la percepción también, porque la ventana de la etapa de vida se alargó por 20, 30, hasta 40 años. O sea, ahorita cuando ves a un señor de 70 años, 65 años, pues es joven porque lo ves estudiando. Obvio todavía. Oba, no, bueno, eso. Con un gasto, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, señor. Y secundariamente está estudiando otro idioma, está haciendo una carrera, está tratando de volver a ser activo una vez jubilado. Entonces, esto te permite de que ahora las mujeres lleguen a los 87 años promedio y el varón 84, 85, 2, 3 menos. Pero lo que te quiero decir es de que esta vibración del crecimiento de una célula natural y normal a una especie distinta dentro del mismo tejido y o bien que tome un curso de violencia diferente, esto es lo que ha combinado entre esta forma de esperar un tumor, ya sea bueno o ya sea malo, para la agresión al organismo. Entonces, bueno, se promueve que la contaminación ambiental, por ejemplo, eso es una. El consumo de sustancias tóxicas, esa es otra, llámesele tabaquismo. Otra de ellas es el virus del papiloma humano, muy identificado con la transmisión sexual en relación al cáncer de pene o cáncer cérvico-uterino. Y, por ejemplo, esta cuestión de los estrógenos para el cáncer de mama, donde tienen receptores sensibles a crecimiento A, entonces, todos estos productos que están relacionados con aumentos de estrógenos, bueno, pues entonces… Los alimentos industrializados. Exactamente. Entonces, alimentos industrializados, los brócolis, por ejemplo, que tienen fitoestrógenos naturales, y esto entonces hace que en las personas, ya sea hombres o mujeres que están sensibles a cáncer de mama, bueno, pues hay aún un crecimiento exponencial y eso se demuestra estadísticamente en la población. También recordando que el cáncer de mama, aunque sea en el 1%, pero también es partidario del varón. Entonces, no nos exime a nosotros que tenemos que estar pendientes de las bolitas o de los crecimientos en las axilas y o directamente en las glándulas mamarias de varón. ¿Qué hacer frente al cáncer? ¿Se puede ser preventivo? ¿Se pueden adoptar hábitos de vida que alejen esta posibilidad? Sí, claro que sí. Nosotros ahora tenemos marcadores del laboratorio y tenemos imágenes que hacen visible muchísimas cosas que en antaño no se podrían. Le pones un macro, así como en el nuevo iPad, y entonces haces un logaritmo del cuerpo. Estas imágenes… Scanners completos. Haces un escáner perfecto y de ahí distingues las posibilidades que tienes dentro de lo normal a lo que te salta, como que esa estructura no va ahí, es más grande o está diferente. Entonces, en esos estadios tú lo puedes advertir, por ejemplo, cáncer de estómago, que es de lo más complicado de distinguir. Decías un poco tu planteamiento, eres los más comunes en México. Estamos ya en ellos, los cánceres, de los cientos o no sé cuánta cantidad de cánceres. Pues te podría decir que son miles. Así tanto estructuras tiene el cuerpo, así cambian. Un perfil en México que nos hace susceptibles de algún tipo. Varones 35 años, 40 o más, es cáncer de próstata. ¿Tan jóvenes? Sí, sí, sí. ¿No era después de los 40? Fíjate que sí, pero ahí en Denver, Colorado, hay un señor que se llama David Crawford, que estudia mucho estas poblaciones y ya desde hace algunos años nos ha hecho hincapié en que después de los 35 años son susceptibles, él bajó 5 años la etariedad para entonces hacer antígeno prostático. No es una conspiración de los laboratorios. No, y detección, te voy a decir por qué. Porque esto lo hace... También ya bajaron el colesterol de 200, de 300 a 200. Ahora sí que nos hicieron caso, es lo menos, así como en el mercado. Entonces, este señor dijo que en los pacientes susceptibles que tienen herencia o facilidades de riesgo para cáncer de próstata, entonces lo bajó 5 años y le ha dado el clavo, porque es cierto. O sea, sus padres lo padecieron. Así es. Si en este caso tu padre o tu abuelo padeció cáncer de próstata, tienes tres veces más posibilidades de ser un enfermo de cáncer de próstata. Es por eso que la población mexicana se está desdoblando. Pero aquí tienes marcadores como son el antígeno prostático y que no deja de ser sensible el tacto digital, directo por el médico experto en la glándula prostática. Juntos estos suman las posibilidades de detección. A tiempo de detección. A tiempo, claro, sí. Y siendo oportuna aumentan las posibilidades de tratarlo con éxito. El 60% de los tumores no son detectables en primera instancia. Es decir, solamente el 40% de los pacientes llegan en buena instancia en circunstancias primarias para detección y manejo. Lo cual entonces traduce que estamos llegando tarde o estamos no coincidiendo en el mejor de los tiempos servicios de salud y la población. ¿Quiere decir que necesitamos más eficiencia, más eficacia entre que el ciudadano venga y acude al servicio de salud? Bueno, quien tiene medicina privada, accede a ella, pues está en sus manos decidir. Me voy a hacer análisis, voy a hacerme un tacto rectal, etc. Pero quien acude a los servicios de salud y hace una cola de no sé cuántas horas para que lo atiendan y va por una gripa y le dicen, pues ya nos regresa, está dentro de dos meses. ¿Hay alguna forma en que ahí mismo se canalice? A ver, ¿cuántos años tiene usted? ¿Su padre sufrió algunas de estas enfermedades? Pásela a la otra fila, ¿no? Y ahí le van a hacer estos exámenes. Sí, claro que sí. Si pasa, no pasa. La verdad es que las decisiones ejecutivas de gobierno son tan simples como lo que estás diciendo. O sea, justo eso, así tan sencillo, es lo que tenemos que hacer los médicos y lo que la población tiene que entender. Aquí tenemos dos grandes problemas. Uno es la cultura del no acudir al médico, ya sea por miedo, ya sea porque no hay la información suficiente. Porque no tengo tiempo por decirlo. Hay grupos sociales donde esta información tan fácil, tan ágil, no les llega. Eso es cierto. Aunque tengamos el internet y lo que tú quieras, bueno, hay todavía aún poblaciones aisladas y miles de mexicanos que no están entendiendo esto. Y que los servicios de salud no están llegando. Eso no tenemos ninguna duda. Entonces, ahí es una tarea de pasos y de tocarles en la puerta y de dar la información. Y la verdad es que, bueno, nuestra educación está rezagada. Y el rezago de esta información te da el antecimiento de cualquier sistema de institución. La próstata que daste. La próstata que damos, quedamos por segundo mama en mujeres, por mucho también. Y México con mayor incidencia que otros países de esos dos cánceres. Sí, sí, sí. O sea, nuestras mujeres lo están padeciendo. Las campañas han sido fastuosas y siguen siendo muy grandes, lo cual, bueno, pues es de agradecer. Porque el cáncer de mama es campaña mundial, digo, es algo que… Claro, porque es uno de los cánceres que están en flor de piel. O sea, sí tienes los primeros estadios que si no te tocas la bolita, etcétera, en las mamas, repito, varones y hombres, varones y mujeres, perdón. Pero, bueno, finalmente ves un enrojecimiento, una retracción de la piel, puedes sentir o ver un nódulo, una retracción del pezón. En fin, porque ya están. O sea, es algo que sí está oculto, pero tiene un velo de encima. Entonces, nada más. Después, te viene cáncer de pulmón. La incidencia cada vez más alta… Y puedes no ser fumador, ¿no? Y puedes no ser fumador o ser pasivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te digo que hasta los bebés. O sea, si hay un fumador en casa y el bebé está gateando y esta nicotina se le pega en las manos y él lo lleva a la boca, entonces, desde bebés, está haciendo un comedor de todos los alquitranes, nicotinas y todos los productos químicos desdoblados de la combustión del tabaco. No necesariamente de la combustión del cigarrillo, sino ya del metabolismo incluso a través del pulso orgánico y la exhalación pulmonar. Eso es lo que agarra el bebé y eso es lo que se lleva a la boca. En sus utensilios, tenedores, chupones… Porque se deposita. Se deposita. Es una alfombra. Si tuviera color, bueno, y lo ponemos, ¿qué te parece? Verde fosforescente. Los bebés tendrían las manitas completamente brillantes y la boca y la lengua y la cara. Entonces, ya cuando lo iluminas de esta manera, los abuelos, los papás y las mamás, y vieras a tu bebé con las huellas digitales llenas de nicotina, si esta alegoría sirviera, vaya, ya no es como que tan pulcro, ya no es alentador. Y aquí tenemos el tema de que es una adicción socialmente aceptada, todavía, con todas las campañas, con toda la falta de publicidad de los cigarrillos, ¿no? El cigarrillo es una ventana socioeconómica y cultural, todos los productos, porque hay de venta en chicles, la diversificación en puro, en pipa, que, bueno, pues todavía el que fuma la pipa de tabaco, de vainilla y demás, bueno, todavía se cree que tiene un estatus muchísimo más elevado, ¿no? Y se adjudica a cuestiones literarias, intelectuales y demás. Y después, entonces, te viene, por ejemplo, cáncer de estómago, que es de los, que es complicado de ver, de diagnosticar, porque está en una cámara, en una cámara… Pero produce algún tipo de síntoma. Produce, por ejemplo, sangrado, baja de peso como todos, dejas de comer como muchos otros, en fin, dolor en la boca del estómago, entonces ahí sí te vas identificando y ahí, bueno, el justo es que te tienen que meter un endoscopio para visorar y biopsia si tienes algo en esa cámara. Bastante agresivo, por ejemplo. Después de ahí, también te viene colon, que no es… Causas del cáncer, no se sabe, no se sabe. Sí, sí, se sabe, por ejemplo, las personas que viven en el Japón, ellos comen muchísimas cosas saladas, porque comen los peces crudos, el pescado crudo y también los ahumados. Entonces, estos productos de la teoría ahumadas generan muchísimo. Por ahí se dice que tampoco conviene… Por algún tipo de sustancia que conlleva. Sí, claro, todas estas sustancias… ¿Y en México no comemos tanto pescado? México no comemos tanto pescado, pero sí las toxinas. Entonces, por ejemplo, tienes que no te conviene tomar las cosas calientes, exageradamente calientes y hirviendo, porque recordemos que la bolsa, finalmente, ¿qué es eso? Es un molino. El café caliente tan rico que es en la mañana. El café caliente, los tés, por ejemplo, las sopas, los consomés, muchas veces, pues no a punto de error, pero hay personas que es fascinante por la temperatura. Pero eso también no es conveniente para la parte de la mucosa, que es como si fuera el territorio de dentro de la boca, que sufre abrasiones. Entonces, cada… El chile, que en México es muy popular. El chile, fíjate, tiene capsaicina el chile, por eso te pica. Pero la capsaicina se ha encontrado los temas a favor y en contra. Pero por ahí también estuvieron coqueteando laboratorios y estudios de investigación con la capsaicina del chile. Incluso se hizo en inmunoterapia para hacer reacciones inflamatorias, por ejemplo, en cáncer de vejiga. Se colocaba esto, pero se descubrió que no tenía mucho impacto. Más sin embargo, por ejemplo, las reacciones inmunológicas sistémicas como antiinflamatorios, eso sí es muy evidente. Te cuento, por ejemplo, que los tarascos… Ya más bondades que… No, bueno, qué cosa. Los tarascos daban de comer los chiles más picantes dentro de sus tribus y los ponían en una cámara ahí bastante caliente con madera y demás y los envolvían con sábanas y cobijas y los dejaban hasta perder materialmente el sentido. Pero después, al día siguiente, después de haber tenido la deshidratación del sudor… Como un temazcal. Como un temazcal. Abandonaban las toxinas, el cuerpo de las enfermedades virales. Primero comían chile y luego el temazcal. Sí, sí, sí. Un chile… Era una especie de tratamiento médico. Sí, claro, naturista. Aún hoy, por ejemplo, en Janitzio, en Pascuaro, por ejemplo, si tienen una gripe violenta por influenza, ellos así se lo retiran. Enfermedades de amigdalitis, por ejemplo, de streptococco, así se lo retiran. Porque las toxinas salen con las sudaciones profundas, llegan hasta la pérdida de la conciencia. Y entonces ahí, bueno, pues esto es grato. Y esto es medicina tradicional mexicana. Bueno, pues aprendimos hoy algo. No sé si se nos queda en el tintero algo. No, yo creo que la verdad es que el tema es hay que vigilarnos, hay que cuidarnos, hay que ir al médico. Como tú bien dijiste en la sesión pasada, hay que hacerse marcadores tumorales que ya existen en sangre, existen para próstata, existen para mama, existen para colon, existen para tumores de glándulas. Tú chambias para los laboratorios, ¿no? Yo pareciera que chambiaba, señor. Pero bueno, no se escapa. Free, nos vamos, tranquilos, que ganes, ¿no? Es más fácil tener eso, detectarlo a tiempo. Sí, claro. Gastar eso, pues, que… Señores, vayan al laboratorio, pero el consejo es por… Ahora, el Seguro Popular, los servicios de salud pública, ¿tienen buenos laboratorios? Tienen todo, tienen todo. Tienen los mejores laboratorios. Fíjate que el personal, somos los mismos los que trabajamos en las instituciones privadas que turnos y otros turnos en las instituciones de salud pública. Entonces, vaya, en esto no hay problema, en la entrega tampoco. Los estudios son caros. Son caros, eso sí, lo… Pero por ponerlo al alcance de toda la población. Sí, bueno, pues, yo creo que ahí la iniciativa privada está tratando de bajar los costos, hacer más de mano a mano que esto se lleve a cabo. Y bueno, pues, la institución pública también de que esté… Lo ideal sería que hubiese el check-up de marcadores tumorales para la población. Eso sería genial. Pero bueno, ahí también hay que sortear costo-beneficio en base al riesgo de cada paciente y, bueno, pues, una entrevista médica. Bueno, muy bien. Pues, esto fue Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona. No sé si te desvío mucho del tema, pero, bueno, sí tenía mis curiosidades al respecto y eso me hace… No, 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 señor. Ampliar tus conceptos originales. Por supuesto que sí. Lo bueno es que tiene respuesta para todo, ¿no? No sé si inventa, pero… Se ve muy sólido, muy solvente. Bueno, pero te convenzo, ¿no? Sí, sí, sí. 50-50, señor. Ya me meteré a Wikipedia. Ahí estamos. Pero sí, revisa eso del Chile es maravilloso y eso es… Los chinos también tienen su ají, le dicen ellos. Colombia tiene su ají, Latinoamérica. Pero nosotros estamos a la vanguardia con la capsaicina. Muy bien. Algo tenemos que tener. Gracias. Gracias a Gabriel Pérez Corona, como todos los martes. Continuamos en la revista de la UNA.